Iniciamos el recorrido provincial en el municipio de Pinchote, donde se oficializó la convocatoria a quienes deseen presentar sus hojas de vida para el cargo de personero municipal. La elección será realizada por parte de la Corporación del Consejo. Mediante acuerdo número 026 de septiembre 10 del 2015, el Honorable Consejo Municipal reglamentó el concurso para el nombramiento del nuevo personero para la vigencia que sigue posteriormente en los próximos cuatro años. Lo mismo que el Consejo, a raíz de que no tenemos recursos, porque hay que hacerlo por medio de una universidad, y no teníamos los recursos suficientes, entonces nos acogimos a la nueva ley. Y la nueva ley, el Gobierno Nacional se autorizó al ESAC, la Escuela de Administración Pública, para que nos ayudara a los municipios que no tenemos recursos para pagar ese concurso de meritocracia. Es por eso que nosotros hicimos un convenio con esta escuela, el ESAC, y firmamos ese proyecto ahí para que ella nos haga este concurso, que es gratis para nosotros los municipios. Es esta categoría que no tenemos esos recursos. La ESAC ya nos envió la convocatoria, ya la publicamos en la página del municipio, así que quienes quieran aspirar, quienes quieran concursar para este cargo de personero en nuestro municipio de Pinchote, lo pueden ver, está ya subido en la página desde el día 17 de noviembre, este irá hasta el día 26. Después del 26, entonces la inscripción de los aspirantes, que serán los días del 27 al 29 de noviembre, las hojas de vía, el recibimiento de las hojas de vía para este concurso. Continuando con el recorrido, en la vereda Limoncito del municipio de Villanueva, se llevó a cabo el octavo Festival del Maíz, evento organizado por la parroquia de la localidad. En la actividad se presentaron trabajos y platos típicos en homenaje al maíz, asimismo coplas y las reinas vestidas con trajes alusivos al año eclesial. Estamos desde la vereda Limoncito en este octavo año de Festival del Maíz. Ha sido una experiencia muy hermosa la participación de todas las zonas, de todas las 68 comunidades eclesiales misioneras, con cada una de sus familias de integración. Ha sido una experiencia hermosa en el sentido de la participación y la asistencia de toda la comunidad, como ustedes lo han podido observar. La actividad que se realiza en pro de la obra del cemiterio. Por eso a todos los que han venido y a todos los que han participado, un Dios les pague y adelante, sigamos trabajando por el bien de toda la comunidad.